Típico Tú me mandabas la semana para ir a buscarte Y ya no puedes volver a hacerlo Porque no te contesto el phone Pasamos tres meses así Me he tratado bien pero nada más pues Hacía lo mismo con otros por ahí No estaban una, estaban dos y no lo vi Y ahora que estás sola Eso es como te soñaste cerca Pero ya se pasó con cuartos horas No te crees Que ya no bailo pa' ti Ahora solo bailo pa' mi Y que ese perreo no es pa' ti A ti te olvido muy fácil Ya no bailo pa' ti Ahora solo bailo pa' mi Y que ese perreo no es pa' ti A ti te olvido muy fácil Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle cinco en un flow cabrón Y la vuelta 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 en un flow cabrón de nuevo, cuando yo te pongo al revés, mami que rico sin tropas, bebé, dime cuando voy a verte otra vez, pa' que te siga a cama, bebé, cuando yo te pongo al revés, mami que rico sin tropas, bebé, dime cuando voy a verte otra vez, pa' que te siga a cama, bebé, cuando yo te pongo al revés, mami que rico sin tropas, bebé, dime cuando voy Vuelvo a verte otra vez, pa' que cosí la cama, bebé Cuando yo te pongo al bebé, con tu carrito siento pa' beber Vuelvo a verte otra vez, pa' que cosí la cama, bebé El tiempo volando, se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacía mía Y no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Ponerte en mi cama sería un placer Baby, sin miedo, dale, pégate y mátame Rózame, a mí me mata cuando me dices, bebé Como todos los días, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, todo se pega Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo vienes y te llega la entrega Ok, mañana nos vamos a las pegas Cómo se siente, cómo se siente Baby, del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte Ya, 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 ya Que el ladito, yo te vea Eso no es casualidad Te deseo, tú me deseas Mami, no tengo la curiosidad La noche está buena pa' ser maldades Dale al frente que tú eres la que sabe Con ese meneo se han envuelto paredes Y suena el tempú Dale mano a la pared Váyame, no sabe cómo vives Suena el tempú Dale mano a la pared Proférame sin feca, mi bebé Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Veo todo lo que ella hace Las fotos que siempre bloquea en las redes Como la pan y tequila con un mensaje Sabe que está bien bueno Y resalta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Con tu toqueña la antena y el largaje Gente que contacta Venga, quiere que le encaje Por qué duermes sola en tu cama Si ya puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanta Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi muerte Hablaste, no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Se dice por ahí Lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería Y a conocerte Tú no eras mala, tú eras maldición ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras maldición Yo quería ser libre y tú eras la afición Lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si tú se herida puede estar mal no le once Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Eso se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vibra Tendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que tú que me luces Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste Anote te dejo un mensaje pero no lo le hice Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí Te perdí Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Me duele tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti Baby tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo Más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves Téxima a mí Me provocas y me traes más ganas a mí Dejárate por el pelo Y rezarte por el pelo Lo que no tengas miedo Quítate la ropa Lo paso por paso y pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Como sabes ya no soy de la que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes Tú y yo Hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo te protege I'm out of the sky En la peli como dicho Mami somos boni I'm a cry Pero no te vuelques con el Sé que mami ya morré pa' la party Pero hey No toque mi nene No toque mi nene No toque mi nene Sé que mami ya morré pa' la party Pero hey No toque mi nene No toque mi nene No toque mi nene Empezándote de abajo Y mírano aquí Con la vela y corona ¿Cómo así? Tan sintiendo el ki Tengo enemigos que me huyen Enemigos que me aclaman Que bailan y apuñalean Pero de frente me lo maman Dice No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la media Me cansé de lo falso De tanta traición y tanta poquerea No me le digo a nadie No me llevo la mayoría Ey Me regaló por el fake Yo me compro un spray Pa' tu incentería Ey Ey Lo nuestro no te conviene Ey Pero el ya no te entretiene Ey Sé que te incita pecar Lo trataste de controlar Pero no se detiene Ey Y déjame sentirte una vez Por fin no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por fin no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Ey baby yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me acompaño solo con un beso Yo no creo que el amor ni nada de eso Pero no sepa que ahora siempre que rezo Le pido a Dios Se me atreve a ver que no Tú te vas Pero esta vida espera que continúe Me pongo celoso cuando hablo de él Dime qué vamos a hacer Yo creo que es un inquisito Con un agüita tánica Yo sé que no eres vil En que no eres católica Lo más que me gusta Que esto eres medio complicado Quiero ver como tus ojos Se ponen con indica Verdecito colorado No sé si se nota Me tiene desesperado Soñando contigo Toda la noche te he pelado Déjame probar Y que vas a hacer Si me pego Y te jalo por el pelo Yo sé que te va a mojar Solo dejaste llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a amar Luego lo sigo nomás con mi vida Y tú la tuya con mal Una vez más Vamos a ver Vuelvo a estar Con ganas de Tomar tu piel Aunque lo haya hecho ayer Aunque lo haya hecho Yo sé que te gusta Cuando te des en la boca Yo me vuelvo loca Cuando tu mano me toca No sé lo que tiene Pero baby me provoca Si deje lejos Las ganas se notan Cuando tú y yo Cuando tú y yo Cuando tú y yo Hacemos mis cruzitos Hacemos mis cruzitos en la cama Y jugamos solo para que quieran ganar Cuando tú y yo Cuando tú y yo Cuando tú y yo A poco vamos juntas en el ambiente Hacemos mis cruzitos en el ambiente Hacemos mis cruzitos en la guantera La verdadera Viajando a dos ochenta Soy de palma en la carrera Nadie me la baja Y un parlesa que ventaja Tengo a tu guacho encima Y cada vez está más buena Y mis compas al toque de una high-lute la bajan Fumando un riquitillo Por los pasillos Colónero y su mandato a hacernos millos No te regalé Que andamos al cien En cancel auto Y vuelao coroné Acá le damos valor Al que lo vale baby No vale nada Este sonido rompiendo los party La luna llena está brillando Y los guachos son faris Tenemos las mejores Gata es la más rica Mari En un BM nos jugamos 420 AM Los stun en una rueda con la KTM Esquivando los controles No hay que nos frenes Con los chalecos puestos Pa' que no nos quemen Si se curran Sos una de cara Pero que papi con tu cara Yo me quiero enviciar Yo me quiero enviciar Yo me quiero enviciar Sos una de cara Pero que papi con tu carita Me arruinó a rezar Con tu coche al piso Meten la engancha Mi primera vista No me importa na' Y si tienes no La dejé esta noche Si te dispermito Te voy a secuestrar Trae trae malicia Con mi saco de vampira Y voy a dar la vuelta Y tu me cosa me tira Bájame la adrenalina Que volví de gira Bájame la adrenalina No me quemo nada Te quemo en la mirada Y si te acabo Todo lo tengo pa' repartir Eso es lo mejor No lo vamos a discutir Cuando le cuento Se me quiere despedir Después de partir Después te invito a dormir Cuando se acabo No me pienso morir Si te ponme encima Sin hacerte venir Si te doy el tiempo Nada me lo va a impedir Todo tu deseo, papi, pa' cumplir Tu cumpleces tu run Tu suena descara Pero es que pa' tu y para tu carita Me voy a rezar Guacha Me vuelve loco cuando me baila Mami soy tu top Soy tu drop star Me vuelve loco cuando me baila Solo guapa Vaya, te vuelo loco cuando me baila Porque no me gusta que no me falla Solo voy a ser yo, solo vaya, solo vaya Vaya, te vuelo loco cuando me baila Mami si te tapas, si te tapas Te vuelo loco cuando me baila Solo vaya, te voy a faltar, no vete la una No me voy a faltar, te te pierdas ni la va Quítame mi sal, no me quiere llamar Que, 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 eso no quiero que te falla Que yo te lo diga, te ha pasado la valla Pero no le doy, prende y fuma Sabes que con ella es ninguna Quiero el patichita y no le duele la cabeza A ver si no ha ido, a María ya le reza Pero no le doy, prende y fuma Sabes que con ella es ninguna Después de este tiempo, te dedico un momento Dime si ha logrado borrar este sentimiento Sus besos no valen si yo soy quien te caliento Dime si yo miento Yo no sé por qué estoy aquí, me robándote Si tú estás con él, engañándote Él lo te hace llegar, tú mi vieje Si piensas en mí, yo pensándote No sé por qué estoy aquí, me robándote Si tú estás con él, engañándote Él lo te hace llegar, tú mi vieje Si piensas en mí, yo pensándote Veníamos un rato y tú me rompiste el contrato Decreíte el poste, seguíte con tu arreboto Te salió un amor para esto Pensaste que él era un rin, pero he usado Tú me dices cuando quieras, te recuerdo Pa' arreglarlo nuestro hijo En esa relación, él lo te hace feliz Sé que tengo la razón, entra aquí conmigo Es perfecta la ecuación, yeah Pa' calentarte yo te prendo la pasión Pa' arreglarlo nuestro hijo En esa relación, él lo te hace feliz Sé que tengo la razón, entra aquí conmigo Es perfecta la ecuación, yeah Pa' calentarte yo te prendo la ocasión Yo no sé por qué estoy aquí más robándote Si tú estás con él, engañándote Él lo te hace llegar, tú mi vieje Si piensas en mí, yo pensándote Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama sumo tres Que no nos comemos Que no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Cuatro patos Pero a ti sin cojones Que no queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte esta de hate Suscita en los pescados que te quiero cometer Cuando me la veo yo ni llegamos al motel Con esas malas naves Tú trajes luces salvaje Se le notas que rompe el corazón Paleta corta y tatuaje Que rompe el esquina, rompe el calle Juntivo Te quiere pedir perdón, pío Te quiere decir que no, pío Te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que las pibas ya no lloramos por la night Te va, te va, te va, te va, te va Te va, 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 te va a animar No, estoy en la rechaza Siempre hayной los codis Ya se quejarse ya no celui da monta Y papi, pa' bajo el geletado Se va, cuando está todo pa' tomo Y volví a to子 Ella está dura como curry El cudgy es lo tomar como el curry Un blunt de chocolate con muchachic Le calla pero luces como exceed Y no guardo muerto en el semente río A los hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso poder, solo se jodió Tu madre la juzga toda la noche Que te parió, no te va a acabar No quiero un bobo que evita, ¿por qué? Quiere alguien que sepa con mi navidad Quiero que te llegue por detrás Ella traicionera como mi hija Y aquí va cuando más lo va a pasar Pero si tu frase Me cansé de ti, no vine corriendo Te olvidé como el chavo siquiera el queriendo Todo tu crítico lo sigo oyendo Y me caí de todas las cosas que te estoy diciendo Y así me muero triste y ahora vivo viviendo Siempre quiso que cambiara, maldito Por el mínimo detalle de peleas A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiar Si llega otra culpa, la tienes tú Esto no es un polvo pa' que dure Un fruto pa' que madure Ojalá hay castitud, la censura Nuestro amor se rompió como tuve Y a ti te llamo nombres sin efecto Aunque tu polvo sea perfecto Te veo con alguien y me molesto Pa' que la víctima en otro cuento No me llamo, que no te amo Tú me tuviste para hace rato lleno Cuando te fuiste Como te y en la disco celebramos Se te hizo tarde pa'l reclamo Y adiós Recuerda siempre lo sufrimos El que traiciona El que traiciona Y por eso me perdiste Pero hoy quien es tan triste Tú ya no eres nada de lo que no me afuiste Por eso me perdiste Pero hoy quien es tan triste Tú ya no eres nada de lo que no me afuiste Baby, baby Baby, bye Se acabó el ride No perdiste y como yo ya no hay Yeah, me cansé de tu pelea Y se aportan a tu vibe Me estoy comiendo en la cama Se la va a por la Que no me hace falta de tu culito Por tu mano, porque me lo hace más delicito Yo soy un dañado y ya lo voy, pique rico Por eso te lo invito Si tú me haces malas, me haces emociones Que pa' tirarte las malas en mis canciones Ya no hay pelones, así que Dios te pelone Baby Me dijeron que volviste con tu ex Con tu ex Me parece bien, yo la paso bien todo el mes Y hoy en cuanto corazón, como juego al mes A tu nombre le dije Ve que tú no eres conmigo Que entreguen tus mentiras Ganemos cuando te perdí Y si te tuve mala mía Me quiere que me borracha, origina el rache Todo privilegiado pa' que de amor te me empache Es solo una noche, no te me enganche Cadena de oro, mini short y no hay guarache Tú prendida a fuego, te quieres darme leña Culo grande, cintura pequeña Ander rubber top, porque vino sin dueña No sabía afrontar, pero esta curra se lo enseña Perrita pero inteligente Como Lassie Soy bandida desde que nací Es que no hay otra tota que te lo ajuste así Pa'lante y para atrás hasta que te venga entró mía Mi alma tiene calor así que vos échale agua Estoy como la nina porque yo soy tu sicaria Me gusta que el bravo se perleen por mí Pa' que me inquietan de siempre me pongo así Tengo el corazón encandelao Como si me hubieras más conviado Sentimiento tan pesado Cuando con el sentimiento elevado No me importa una por si no te vi enterado Quiero que te emborrache, que te agache Todo un privilegiado cuando hoy te doy un caché Sé que solo esa noche diste la chance Tampoco quiero un romance Vos querés que me emborrache, origina el lache Estoy privilegiado pa' que el amor te me empache Es solo una noche, no te me enganche Nunca hay nada, no me destrozco Una bandoleta Es la verdadera Preguntame si jodemos, le metemos con to' Le metemos con to' Le metemos con to' Con to' Con to' Con to' Con to' Siempre andamos tivo, pa' los fillet, pa' la gata Par de miles, con el gato, con la banda Más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca un coloro, mientras el otro le mando fuego y me resebo, me revuelo si me pego pa' lo oscuro le meto sin disimulo pa' otra gira que me sumo tu mando adentro del humo y me hace el humo que me fumo me siento al numero uno cuando ella mueve el culo y lo pega pa' la pared racata, 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 racata pa' la pared racata, 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 racata pa' la pared ¡Glago que mueva a cintura, agarrada en la cadera pa' mitäarla con locura, ya traje la verdadera si quieres hacer travesuras, la tapa' esta bellaquera sube la temperatura, vamo' seguirla ahi afuera وتura batidora demente, dicen toto caliente toto caliente, la comuna demente quisieran meterle el diente y le dicen la prepago Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una ni nombre, nada más que dejan de mentir El século negativo, con movimientos primitivos Me tiene gastando efectivo, ese me lobo tombe Bebecita tuyo adictivo, me falta el sistema reproductivo Le gusta la botella, la bebe es bella Pechaca, 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 pero no le metes cualquiera Pechaca, 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 pero no le metes cualquiera Si la quieres pa hundir, pa hundir, te saca el vivir Pa hundir de sacar, de sacar, de sacar, pa hundir Pa hundir de sacar vivir, pa hundir de sacar, de sacar vivir No comprendas la casa y un par de bill La madre que se vaya antes de que salga el sol De aquí nadie se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control De que se vaya en Overbuckle en la Panadol Póngame la música de barrio Vamos a empezar esto con la clásica Más que pasó, pegatear la pared Pegatear la pared, pegatear la pared Más que pasó, pegatear la pared Pegatear la pared, pegatear la pared Más que pasó, pegatear la pared Ella pide, ella pide Pegando fuera el control Sexy, ponte más sexy Camisa de fuerza, pero esta nena bien crazy Los de la NASA, baby, suelta más gravy Yo soy un coeste, toco como McGrady Estamos cara a cara, nada nos separa Somos solteros, así que andamos en la clara La botella es más cara, la música no para Este momento con nada se compara Oye, estoy ya cansado de estar endeudado Verte sufriendo cada centavo Verte sufriendo cada centavo Tengémoslo todo y vámonos para allá A lo que voy, verme famoso Lina de artistas, mil de canciones De ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva Luz Oh, 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 oh Gracias por ver el video.